El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguró obras de pavimentación en el elegido La Libertad. Una, dos, tres, y ahí está el coste de listón. Con esas acciones resultarán favorecidos la totalidad de los habitantes de esa comunidad rural. Los trabajos se desarrollaron en una longitud de 3.200 metros cuadrados con una inversión de 1.3 millones de pesos. El director de Desarrollo Social, Mario Cepeda Villarreal, dio a conocer los detalles de la obra. Consistió en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento del terreno y la colocación de la base compactada. Obviamente la carpeta de concreto asfáltico, guarnición coneta tipo L, la pintura en la cordonería, re-nivelación de brocales, tubería de acero de 16 pulgadas para desagüe pluvial. En total son más de 3.200 metros cuadrados de pavimento. En su mensaje, el alcalde Miguel Riquelme reiteró su compromiso de dotar al 100% de pavimento a las comunidades rurales antes de concluir su gestión y subrayó que no aflojará el paso en lo que resta de su administración. Todas deben tener los servicios públicos y los servicios básicos que se merecen. Esa ha sido una de las políticas que hemos implementado a partir del inicio de esta administración. Todavía vamos a cerrar fuerte en la pavimentación de ejidos. Vamos a lograr casi el 90% de pavimentación en todos los ejidos. En algunos casos, el 100%. Vamos a seguir hasta el último día de mi administración invirtiendo en estas comunidades. Que ustedes sepan que no vamos a aflojar el paso. Que a su alcalde, al que ustedes eligieron, todos los días inaugura o inicia un proyecto en distintas partes de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.